Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias doctora por atendernos. Bueno, a ver, ¿ha tenido que tomar alguna decisión de última hora en relación allí en lugar a la UTN donde va a votar el candidato Milley? Sí, porque ayer se estudió bien el tema, hemos hablado con el general, con la policía, se estudió cómo pasó la otra vez y se dispuso ese procedimiento para seguridad de Milley y seguridad de los votantes. O sea, la decisión ya estaba tomada ayer, eso no se tomó la decisión ahora. Ayer se tomó la decisión, sí. Doctora, ¿está enterada de que en algunos colegios hay escasez de ciertas boletas? ¿Le llegó a usted el mismo dato? Bueno, ya lo sabemos desde hace varios días, de que hay escasez de boletas. Así que ese ya se comprometió, la Libertad Vance se comprometió y presentó un escrito diciendo que los fiscales de ellos van a completar las boletas que faltan. La provisión de boletas es responsabilidad de cada partido, ¿verdad? De cada partido, sí, exactamente. De cada partido. Esta... Recién acabamos de retener, aún menor, no me pregunte dónde, porque en esta locura que me llaman, a veces los lugares no los retengo. Recién se acaba de retener un menor de 16 años que se estaba robando las boletas de Milley. ¡Qué va! Ah, mire. Doctora, vuelvo al tema seguridad. ¿El despliegue es en la UTN y también en la zona del hotel de Libertadora, allí en Córdoba y Maipú? No. Ah, no. Ah, está bien. ¿Sólo en la UTN? En la UTN, sí. Después el resto de donde vota el presidente, donde vota Macri, donde vota todo eso, ya estaba, no hubo problemas en la anterior elección, así que se mantiene igual. Está bien. En relación a... Ah, y sí se tomó también, se previene en donde vota Fátima López. Fátima Flores, claro, la pareja de... Claro, porque la otra vez hubo problemas, entonces ahora no queremos problemas. Que la gente hay que darle prioridad al votante. Usted ha dicho en reiteradas oportunidades, doctora, que no le gusta que se hable de fraude, porque nunca han tenido que hablar, en 30 elecciones nunca han hablado de fraude, ¿no? No, nunca tuvimos una denuncia de fraude. No es que no hablamos, sino que no tuvimos una denuncia de fraude. Jamás. Nos han hecho abrir boletas en los escrutinios, algunos partidos en su momento, se han abierto todas las mesas que han pedido y después piden ellos mismos que no abramos más. Cuando se dan cuenta que todo coincide con la santa. Claro. Este dispositivo de seguridad allí en la UTN implica qué cantidad de hombres, qué tipo de fuerza de seguridad, estamos hablando de seguridad extrema, media... Mire, es una seguridad entre extrema y media. Afuera la policía de la ciudad, adentro el comando, pero nosotros lo que queremos es que la gente pueda seguir entrando, pueda seguir votando, y que no pase lo que sucedió la otra vez. Ah, o sea, es un tema de precaución por multitud, solo eso, no un tema de seguridad, arma, etcétera, no. No, las dos cosas, las dos cosas. Pero sobre todo, se armó en beneficio del votante. Tanto es así que se le ha dejado dos puertas donde está la rampa, para que el votante pueda seguir entrando y votando. No como la otra vez que se le cerró la entrada. Nos preguntábamos en la mesa, doctora, recién, llegado el caso de que un candidato haya puesto un horario para ir a votar y que toda la prensa lo sepa, y nosotros como comunicadores, decida cambiar ese horario, ustedes tienen que estar avisados. Por supuesto, por supuesto, pero no sabemos a qué horario va a votar. Sí, 12.30 está fijado, y lo acaban de confirmar que 12.30 horas el candidato estaría en el lugar. Bueno, hacen bien en decírmelo, porque nosotros no sabíamos, y ahora lo voy a transmitir. Ahora, doctora, ¿eso es por una cuestión estrictamente de seguridad que se debe informar, o porque el carácter de candidato hace que deba informarlo a la justicia electoral? No, no, no. El candidato no tiene por qué informar a la justicia electoral a qué hora va a votar. Nosotros no sabemos a qué hora va a votar el presidente ni nadie, y nunca lo suplimos. Eso queda a elección de la persona que va a votar. ¿Y usted se votó? En este caso, sí. No, yo todavía no voté. Yo generalmente voto a la tarde. En este caso, sí, porque ya tuvimos problemas en la elección anterior. La gente no pudo votar, se enojó, se le cerraron las puertas. No puede ser que por una persona los votantes tengan que esperar. Tenemos que darle facilidad al votante para poder cumplir con su deber y seguridad al candidato para que no le pase nada. La verdad, que sea seguridad media a alta o media a extrema, bueno, llama la atención, y aquellos que no conocemos el tema, sí, doctora. Escúcheme, lo mismo hicimos en la elección anterior, lo mismo que se está haciendo ahora, se hizo en la elección anterior donde fue a votar Patricia Burrich. En la rural. En la rural, claro. Los periodistas esperaron afuera, ella votó, los periodistas esperaron afuera, hablaron con ella, no pasó nada, la gente siguió votando. y entró por otra puerta. Exactamente igual. ¿Y en estos casos hay algún control para aquellos que ingresen o egresen de la escuela a votar? De los candidatos. ¿O no necesariamente? Sí, por supuesto, tienen que entrar con el documento, mostrar el documento, el votante. El votante, sí. Pero vos decís un control de seguridad. Pero decís un control de seguridad, me refiero, ¿no? Dado el despliegue, a eso me refería, doctora Servini. Bueno, eso queda a disposición del comando, verá el comando si desconfía de alguna persona, entonces eso no nos corresponde a nosotros. está preparado para eso. Doctora, que tenga un buen domingo. Lo mismo afuera, la Policía Federal. La Policía Federal. la Policía de la Ciudad. Está muy bien. Gracias por su tiempo, que tenga buen domingo. Muy amable. Bueno, hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, interesante, se aclaró varios puntos. De media a extrema la seguridad.